Buenas noches, iniciamos el segmento de salud. Los trastornos tiroideos son muy comunes o muy frecuentes, pero a veces pasan inadvertidos, ya que los síntomas se confunden con otras enfermedades, como por ejemplo depresión, trastornos de ansiedad o problemas cardíacos. Hoy vamos a hablar sobre qué es la tiroide y qué lo provoca con el doctor Gustavo Marciaga, quien es endocrinólogo. ¿Cómo está doctor? Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación para tocar un tema muy interesante como es el tema de la tiroides, muy prevalente actualmente en población panameña. Así es doctor, precisamente lo que dice y fue recomendado, este tema fue recomendado por un gran círculo de personas conocidas quienes me dijeron que quería que hablara sobre la tiroides. Empecemos hablando sobre qué es la tiroides y qué lo provoca. Bueno, la tiroides es una glándula que se encuentra en el centro del cuello y es muy importante esta glándula porque ella produce una gran cantidad de hormonas que tienen que ver con el metabolismo. Entonces, esta glándula con el estrés, con las infecciones, con la edad y también con factores genéticos, se puede dañar produciendo algún tipo de nódulos o masas llamadas obviamente bocio nodular y tenemos también la situación que puede dañarse la capacidad de producir hormonas y producir entonces o causarse lo que se conoce como hipotiroidismo. Existe también otra enfermedad parecida que se llama hipertiroidismo que es otra enfermedad diferente, pero este tipo de enfermedades, tanto el bocio como el hiper o el hipotiroidismo, que es el exceso o falta de hormonas, son enfermedades que son altamente prevalentes en la población. Se cree que básicamente entre el 10 y el 15% de todos los panameños tienen problemas de hiper o hipotiroidismo y la presencia de nódulos criodeos es una patología que puede llegar hasta un 60-70% de la población. Imagínese, ¿y cuáles son los síntomas que puede presentar una persona que tenga problemas con la tiroides? Bueno, lo más importante que debe presentar un paciente es al palparse el cuello la presencia de una nodulación, una masa que realmente puede ser fácilmente palpada a través de los dedos, la yema de los dedos, y esto permitiría buscar atención médica inmediata para detectar si realmente se trata o no de un nódulo tiroideo. También tenemos la situación de aquellos pacientes que no tienen nódulos pero que tienen falta de la hormona tiroidea. Esta falta de la hormona tiroidea se conoce como hipotiroidismo, y en estos casos uno puede cruzar con cansancio, fatiga, debilidad, también puede en las mujeres el aumento de peso, caída del cabello, piel seca. Son síntomas muy frecuentes en población femenina. Así es. ¿De qué manera pueden o afectan los problemas de la tiroide tanto a las mujeres como a los hombres? Y también es importante saber quiénes son más frecuentes o más propensos en padecer esta enfermedad. Bueno, es importante saber que la mujer, este tipo de trastornos, es mucho más frecuente. Se cree prácticamente que por cada hombre hay siete mujeres afectadas, lo cual es bastante diametral la forma de presentación entre el sexo femenino y el sexo masculino. Pero igual, siempre tenemos que, en pacientes adultos, arriba de 35 años, buscar la presencia o no de alteraciones tiroideas cada cinco años. Y en caso tal de que exista o no la presencia de un nódulo palpable a través del examen físico, que puede ser su médico de cabecera, pues si existe un nódulo palpable, referir al endocrinólogo para que él se dedique y se encargue de analizar el estatus tiroide del paciente. Doctora, ¿hay alguna razón por la cual el mayor porcentaje sea en mujeres? La razón principal han sido muchas, pero lo principal es el efecto estrogénico de la mujer. La mujer, pues, su trabajo desde el punto de vista hormonal es cíclico a través de los ciclos menstruales. Y estas oleadas que son mensuales de estrógenos pueden causar que la glándula sea más susceptible al crecimiento de la misma. Y esto lleva a que, básicamente, la glándula comienza a formar nódulos o masas dentro de ella y también a que se dañe. Al dañarse, deja de trabajar, deja de funcionar y entonces comienza a producirse los famosos problemas o enfermedades de la tiroides. Enfermedades de la tiroides. ¿Estas enfermedades también podrían decirse que pueden ser hereditarias o no tienen nada que ver? Es una pregunta que siempre nos hacen en la consulta nuestras pacientes femeninas que tienen hijos o que piensan tener hijos a futuro. Bueno, es una pregunta que realmente no se puede considerar que es algo realmente completamente hereditario. ¿Existe un aumento del riesgo de tener problemas de tiroides si nosotros, por ejemplo, tenemos una madre o un padre con problemas tiroideos? Pero no quiere decir que porque mi padre o mi madre tenga problemas de tiroides, yo voy a tener problemas de tiroides. Aumenta el riesgo, pero no es realmente un hecho que las familiares vayan a tener como tal este problema. Pero realmente se considera, a grosso modo, que no hay como tanta preposición. Apenas aumenta entre un 10 y 15% el riesgo, lo cual no es relevante clínicamente. Ok, importante saberlo. Y también importante es cómo se diagnostica estas enfermedades de la tiroides. Bueno, la forma de diagnosticar es a través de un examen completo de laboratorios. Cuando ya este tipo de laboratorio se ejecuta, se realiza, se pueden medir en sangre ciertas hormonas. Luego, en algunos casos, se pueden pedir anticuerpos contra la glándula tiroides. Y lo principal, ya cuando ya acuden a su médico endocrinólogo, pues él le puede hacer su ultrasonido. Y en ese caso, nosotros podríamos tomar la decisión de verse un nódulo o no que sea grande. Y si es un nódulo relativamente grande, pues requerir en algunos casos biopsias de tiroides para poder entonces definir y diagnosticar la presencia de un bocio nodular o la vitamina presente, que también puede existir, de lesiones malignas dentro de la tiroides. Ok, creo que ya nos había comentado si las enfermedades de la tiroides podría aparecer en cualquier momento de nuestras vidas. También mencionó sobre el tema de por qué es tan frecuente que pregunten si es hereditario o no. Y quisiera saber si a los niños les pueden presentar o pueden ser diagnosticados con esta enfermedad. Sí, en niños también puede existir problemas de tiroides. La principal razón en niños, sobre todo, es problemas genéticos. Son raros, pero pueden existir en población pediátrica. Normalmente los problemas tiroideos que les acabo de mencionar del hiper o el hipotiroidismo, la presencia de nódulos tiroideos, básicamente comienzan luego de la pubertad. Entonces, si vamos a sospechar este tipo de problemas, básicamente nos vamos a dirigir en población que está realmente adolescente o adultos jóvenes. En este caso son principalmente los principales afectados. Sin embargo, ya hay niños de 5 años o menos. Casi siempre los trastornos son secundarios a trastornos genéticos que son raros también. Doctor Gustavo, ¿hay posibilidad de que una mujer embarazada que nunca padeció la enfermedad pueda ser diagnosticada con problemas de tiroides? Sí, realmente puede pasar. Existen pacientes que a veces existe un subregistro de la enfermedad o por lo menos la enfermedad está realmente controlada. Y cuando ocurre un embarazo, cuando ocurre una gestación, lo que llega a ocurrir es que el embarazo hace que aumente la demanda tiroidea del cuerpo, lo cual la tiroidea no puede responder adecuadamente. Y entonces en los laboratorios comenzamos a observar estas deficiencias hormonales que hay que suplementarlas adecuadamente en el momento correcto. Pero realmente aquí la situación es definitivamente la asociación al embarazo, en la que el embarazo comienza como tal a aumentar los requerimientos de hormonas. Ok. Una pregunta muy frecuente sobre el hipotiroidismo, si engorda y también si el hipertiroidismo adelgaza. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, depende de cada paciente. Hay algunos que sí les causa algún tipo de aumento de peso, el hipotiroidismo, sobre todo si está muy descontrolado. Eso vemos en pacientes que dejan de tomar su medicamento adecuadamente. Sin embargo, cuando el paciente ya está controlado, que es el punto interesante, no debe existir como tal el aumento de peso. En el hiper también ocurre lo mismo. Un paciente con hipertiroidismo descontrolado, que no sabía el paciente que presentaba esta enfermedad, va a tener pérdida de peso. Sin embargo, al controlar la enfermedad y normalizar los niveles de hormonas tiroideas, entonces prácticamente no vamos a encontrar como tal una pérdida de peso. Entonces, la respuesta es sí, siempre y cuando esté descontrolado, pero si está controlado el paciente, pues no debe ocurrir ninguno de estos dos fenómenos. Doctor, ¿y cuándo se debe hacer una punción del nódulo en la tiroides? Bueno, los nódulos tiroideos deben ser biopsiados cuando son de un tamaño realmente considerable. Y sobre todo también cuando los nódulos tienen características sospechosas. Entonces, cada vez que tengan un nódulo tiroideos, mi recomendación siempre que tengan algún tipo de análisis de ultrasonido que brinde algún tipo de sospechas, pues acudan con su endocrinólogo para que él analice el ultrasonido y pueda tomar la decisión si es necesario o no hacer una biopsia. Pero realmente el tamaño y las características del nódulo, que es una lesión carnosa de la glándula tiroides, va a determinar si es o no es necesario realizar la biopsia. Qué importante es su respuesta. ¿Cómo debe ser el estilo de vida de una persona que padece esta enfermedad? Y sobre todo, pues, ampliando un poco lo del tema de si la persona puede que engorde, puede que adelgace demasiado. ¿Cuál es el estilo de vida adecuado y la alimentación adecuada? Bueno, realmente lo que queremos con los pacientes es que tengan un estilo de vida en el que se respete sobre todo la actividad física. Se cumpla 150 minutos a la semana de actividad física, caminar, correr, nadar, lo que le gusta al paciente. También tenemos que cumplir una cantidad de alimentaciones que sean saludables, que sean porciones, principalmente cumplir las porciones de vegetales, que son básicamente el 50% del plato que nos servimos. Y tenemos también que respetar el sueño, que es otro punto importante. Recordemos que el estrés es un factor muy importante para las realizaciones de alteraciones tiroideas. Entonces, el sueño, el mal sueño, pacientes que de repente se acuestan muy tarde y se andan muy temprano, pacientes que no duermen lo suficiente, pues, van a ser sometidos a una excesiva estrés, y este excesivo estrés va a llevar, posteriormente, a un daño en la tiroides. Así que yo creo que ejecutar estos tres ejes, principalmente el sueño, el ejercicio y el consumo de porciones altas en vegetales, resulta lo más importante. Consumir sales así exóticas, tipo sal rosada, sal del Himalaya, no brinda ningún tipo de protección con la tiroides. Inclusive hay estudios que asocian el uso de sales exóticas a el desarrollo de lesiones tiroideas. Por lo tanto, recomendamos usar la sal normal, la sal yodada normal del país, que nos permite tener un muy buen control y evitar que haya deficiencia de yodo en nuestra alimentación. Doctor Gustavo, muchísimas gracias. Bastante interesante el tema, de verdad que es importante, y como le decía al principio, un tema que las personas me pidieron que lo tomara en cuenta, pues, ya que hay muchísimas personas que padecen esta enfermedad. Así es, así es. Gracias a ti por la invitación, realmente para mí es un gusto poder compartir contigo estas cápsulas en salud, así que esperemos que tengamos mejores oportunidades para poder discutir otros temas. Así es, así será.